El ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, presumió en su cuenta de Facebook el eslogan que le dio identidad a su gobierno y que hoy es utilizado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su tercer informe de gobierno, Hechos, no Palabras. En Palacio ya no hay ladrones, Hechos, no Palabras. Chiapas sigue adelante. Son Hechos, no Palabras. En la imagen que comparte el actual cónsul de México en Orlando, Estados Unidos, se aprecia al presidente de la república y abajo el logotipo del gobierno de Sabines. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. En un total de 13 spots, el presidente de México difundió su tercer informe de gobierno que ofreció este 1 de septiembre. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El presidente de México difundió su tercer informe de la república y el presidente de México difundió su tercer informe de la república.